Está bien que quieras ir al Super Federica, pero ¿por qué tengo que venir yo? ¿De qué pretendes? ¿Que yo cargue sola todas las bolsas? No, pues no. ¿Y entonces si mi papá va a cargar todas las bolsas, ¿para qué vine yo? Pues porque tu papá es un flojonazo y conociéndolo va a querer que las cargues tú. ¿Y entonces si Ludoviquito va a cargar todas las bolsas, ¿para qué vine yo? Porque Ludoviquito en su vida ha obedecido a tu papá y no va a cargar las bolsas. ¿Y entonces si Junior va a cargar las bolsas, ¿para qué vine yo? Pues porque cuando Junior se niegue a cargar las bolsas, te va a pedir que las cargues tú. Pues sí, pero ya sabemos que Maradonio no aguanta más de siete bolsas. Para eso trajimos a Vivi, para que ella cargue el resto más el garrafón de agua. Está bien, yo los ayudo a todos, pero entonces ¿para qué vino Excelsa? Ah, no. Yo nomás vine para checar que compren jamón del bueno, porque luego compran del barato y ese me causa gases. Y también para ver si me hacen un ridículo como el de la semana pasada. Ay, no, 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 no. Ni me recuerdes aquello, Excelsa, que solo de acordarme se me cae la cara de vergüenza. ¿Me estás diciendo ladrona? Porque si es así, más les vale tener pruebas. Dos horas de video, 17 testigos y lo que trae escondido en el abrigo. ¿De qué viene el abrigo o qué? ¿O qué, qué? Una licuadora, señora. Mamá, es que uno no puede agarrar las cosas que no son suyas. Vivi, si uno no pudiera agarrar las cosas que no son suyas, entonces ¿cómo le hizo Bob y Larios con Juan Osorio para bajarle a New York? Ay, Vivi. ¿Por qué no eres una niña normal? Sí. Dios. Qué vergüenza nos hiciste pasar con ese policía que arrestó a tu mamá, Vivi. ¿Yo? Sí. Sí, sí, Vivi. Mientras yo venía esposada en la patrulla, se me caía la cara de vergüenza por tus comentarios ñoños. ¿Qué? 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 Ya dimos como veinte vueltas y no hay un solo lugar. Es más fácil encontrar un Viene Viene de Ojo Azul que un lugar de estacionamiento. ¡Ahí hay uno! ¿Un Viene Viene de Ojo Azul? No, un lugar de estacionamiento. ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¿Qué? 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 cosa no es verlo, sino tomarlo. Porque si a esas vamos, antes de Federica yo vi mejores mujeres. Pero esta fue la única que pude tomar. ¡Pero estaba esperando! ¡Exactamente! Como ella estaba esperando, pues me tuve que casar. ¡Que yo estaba esperando! ¡Usted! Pues solo que haya sido el pato zambrano que andaba viendo y si usted le regalaba un reloj. ¡No! ¡Digo que yo estaba esperando este lugar! Además, este lugar es para personas discapacitadas. Pues ahí sí me va a perdonar, ¿eh? ¿Ya vio usted a mi familia? El impotente, la rara, el enano que habla como pato, el adoptado, la fodonga, el ilegítimo. Mamá, lo que ella quiere decir es que este lugar es para personas que no pueden caminar bien. Eso. ¡Ah, pues sí es por eso! ¡Ay, mi pierna! Ahí está. ¿Satisfecha? Vámonos de compras, Andréa. Con permiso. No te van a dejar entrar con eso a la tienda, Ludo Viquito. Ey, 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 un momento, por favor. Señor, venga. Sí, dígame. Discúpeme, pero si quiere pasar va a tener que dejar eso en paquetería. No hay problema oficial. A ver, esta es la lista de lo que hay que comprar. Todo esto, nos vamos a tardar horas, Federica. ¿Y si nos separamos? Órale. Pero esta vez sí voy a poder salir con otras mujeres. Separarnos para hacer el súper y acabar más rápido, animal. Sí, 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 también, también. A ver, Vivi, Junior y Maradonio se van contigo. Y Excelsa se queda conmigo. ¡Ja! Es una broma, ¿verdad? O sea, a mí me toca la rara, el ilegítimo y el adoptado. No, ya mejor déjame solo. ¿Qué? Yo me estoy quedando con la fodonga. No, mejor tú llévate a la rara, al adoptado y a mí dame a la fodonga. Ok, ok, pero...